Y no volvió a ser igual que antes fue Los días llenos de amor se fueron de mí Lo mismo que el nombre ha pasado ante mis ojos Me ha mirado y sin embargo ha seguido sin mí No sé por qué al mirarlo he sentido una vieja emoción No sé por qué al mirarlo he sentido duro